¿Qué tal están señores? Bienvenidos a esta última edición de los deportes de la 8 en un día en el que la mayoría de los equipos siguen trabajando de cara a los compromisos del fin de semana, entre ellos el Real Valladolid que ha afrontado esta mañana la penúltima sesión de trabajo, mañana será la última y posteriormente el equipo de Sergio viajará a través de Vuelocharte hasta Valencia. Estamos muy pendientes de ese hombre, de Sergi Guardiola, hoy tercer día de trabajo de la semana, tampoco ha podido trabajar con sus compañeros, el club sigue manteniéndolo al margen con el objetivo de que mañana en ese último entrenamiento ya sí esté a plena disposición del míster y por lo tanto pueda entrar en convocatoria, convocatoria que conoceremos después de esa última sesión de trabajo. En el día de hoy hemos visto al resto trabajar con total normalidad, entre ellos Pablo Herbías, aunque es complicado que todavía pueda viajar, enseguida se lo escuchamos decir al propio técnico. Muchos aficionados que esperaban al término del entrenamiento a los jugadores para hacer fotos y firmar esos autógrafos, una sesión en la que sobre todo se ha hecho hincapié en el balón parado y en el lanzamiento de penaltis, en el último tramo del mismo. Y como es habitual, dos días antes de cada partido ha hablado el técnico Sergio González en una rueda de prensa en la que no solo se ha tratado de analizar al rival, al Levante, sino también se ha hecho un poco de hincapié en lo que es la actualidad del equipo en esta tercera jornada de la Liga. Ha hablado sobre todo de cómo llega el equipo precisamente a ese tercer partido y también de lo que está mejorando a nivel ofensivo. Se habla mucho de que el Valladolid es un conjunto que trabaja muy bien esa solidez defensiva, pero él insiste, hay efectivos en ataque y poco a poco se está mejorando también en estas garantías. Enfatizamos siempre lo defensivo, cómo está el bloque estructurado, cómo trabaja el bloque, qué solidario, qué esfuerzo hace, cómo compite, pero no nos olvidemos que también sabemos jugar al fútbol. Estos futbolistas saben jugar al fútbol y esa es una muestra de ello, al final algo del otro día, la transición del otro día también es muy bonita, el pase al espacio, cómo presionamos, al final es un poquito de todo. No es verdad que quizás estén más acostumbrados o estén más acostumbrados a enfatizar lo que es el trabajo defensivo, porque es verdad que nosotros creemos mucho en ello y pensamos que es nuestra base para volver otra vez a hacer una buena temporada, pero poco a poco el equipo se está soltando mucho con balón y creo que el Día del Betis, por ejemplo, es una muestra muy importante sobre ello y también hay que alabarlo y también hay que destacarlo. Ya los elogios por el buen arranque liguero del Real Valladolid ante el Betis y el Real Madrid, Sergio pide volver a la realidad para afrontar con garantías el partido ante el Levante. Es verdad que los halagos son bonitos, se los merecen, que lo hayan disfrutado, porque también los momentos malos también serán difíciles, pues estamos en ese disfrute, ¿no? Se acaba ese disfrute y empezamos otra vez, ¿no? Si no volvemos a ser nosotros mismos con esa humildad, con ese trabajo, con esa solidaridad que solemos tener, pues lo pasaremos mal en el campo de Levante. Un encuentro para el que pierde a Javi Moyano. El míster ya sabe quién ocupará ese puesto, aunque mantiene de momento el secreto. Sergio Guardiola sigue trabajando al margen del grupo por precaución, pero el técnico es optimista con su participación en la Ciudad de Valencia. Sergio, pues hemos hecho un tratamiento específico con él, porque era que teníamos una pequeña molestia en la zona del isquio, pero bueno, era pequeña, pero creíamos que era mejor matizarla bien, curarla bien y que se encontrará sobre todo muy bien para competir. Algo más le falta a Pablo Herbías para que su nivel físico le permita al menos entrar en convocatoria. Si no es para esta, para la siguiente, seguro que ya está a topar a nosotros y con muchas ganas de verle, porque al final es un futbolista que también nos tiene que dar mucho, que conocemos bien y que tenemos ganas de exprimirle. Restan cuatro días para el cierre del mercado de fichajes y a falta de alguna sorpresa, Sergio prácticamente da la plantilla por cerrada. Siempre estamos abiertos a todas las posibilidades, aún sabiendo que va a ser difícil. Más optimista es a la hora de creer que no vaya a salir ningún jugador importante en el último momento, a pesar de que todo puede ocurrir. Que para ir a algún futbolista nuestro las cláusulas son importantes y el esfuerzo que tiene que hacer el equipo contrario es importante, ¿no? ¿Qué puede pasar? Claro que puede pasar, pero no creo en ese escenario ya mismo. El equipo realizará mañana la última sesión de entrenamiento y posteriormente la expedición viajará en avión hasta Tierras Valencianas. Estamos en el inicio de la temporada, pero hay que hablar de otras cuestiones. Por ejemplo, la renovación de Sergio se la ha ofrecido el club al técnico, bueno, pues esta mañana reconocía que de momento es un tema paralizado. Bueno, el punto está parado, el punto está parado, ¿no? Al final está claro que hay buena predisposición por parte de todos, pero hasta este momento pues está parado. No, hombre, yo es que estoy súper a gusto. Al final, sabéis que desde que llegué aquí me he encontrado como en casa, la confianza en mí ha sido plena en todo momento. No he tenido ningún síntoma de debilidad o de estar menos controlado, pero al final es verdad que, bueno, que hasta que no suceden las cosas en el mundo del fútbol no se puede hablar, ¿no? Al final hablar del sí, el sí condicional en la vida como el fútbol no vale. Entonces, vamos a esperar el momento, ojalá pues sea pronto y ojalá pues podamos celebrarlo, ¿no? Y si no, pues esperaremos aquí tranquilos. Bueno, lo importante es sumar y sobre todo tres puntos ante el Levante, un Levante que también está de plena actualidad porque a falta de varios días para el cierre del mercado tiene que aligerar y de qué manera el equipo de Paco López, esa masa salarial que ahora sobrepasa en 4 o 5 millones sobre el límite establecido por la Liga. Con ese motivo se ha dado salida, por ejemplo, a Luna en el día de hoy. Se ha confirmado sucesión al Rayo Vallecano y a ver qué pasa con otros jugadores como Duquele o como Perchic. Además, el propio Roger también podría ser otro de los jugadores que saliera precisamente por ese motivo. Cierto es que está anotando goles, lo hizo en la última jornada de Liga, pero no está del todo confirmado que vaya a seguir a todos los efectos en el conjunto Granota. Hoy se ha confirmado, por cierto, el parte médico de Coque, del lateral, que no va a poder estar ante el Valladolid porque sufre una lesión muscular de grado 1 en el pelvis que le va a hacer estar entre una semana y 10 días de baja. Estas son imágenes del entrenamiento de la mañana. Mañana está previsto que comparezca el técnico Granota. Bueno, y como ven en pantalla, lo que les decía anteriormente, la tarde de hoy se ha hecho oficial esa cesión de Antonio Luna, el lateral del Levante, al Rayo Vallecano. Tenía que aligerar el conjunto Granota más asalarial y es una cesión con la que se le permite rebajar la ficha del futbolista, que es cesión, como digo, pero sin opción de compra por parte del Rayo Vallecano. Vamos a dejar el fútbol, hablamos de más deporte, por ejemplo, de baloncesto. Esta mañana se ha presentado el torneo de Diputación de Valladolid, en el que el ciudad de Valladolid va a participar en varios amistosos a lo largo de la presente pretemporada. Una pretemporada que arrancará ya este fin de semana en Medina de Río Seco. Allí el conjunto de Hugo López se va a concentrar durante dos días para preparar, entre otros, el encuentro del próximo martes ante Palencia. Y como digo, esta mañana en el edificio pimental de la Diputación se ha presentado una nueva edición del trofeo Diputación, que se va a desarrollar este año, el 10 de septiembre, y en la localidad de Boecillo. Pero ese es precisamente el objetivo del ciudad de Valladolid, salir a la provincia, que la gente de la provincia acuda cada viernes a Pisuerga. Desde que fundamos el club teníamos muy claro que es un club de todos. Es un club de la ciudad, de la provincia, de los pueblos. Y siempre hemos hecho hincapié en hacer nuestra pretemporada en los municipios de esta magnífica provincia. Creo que es importante que la gente de los pueblos pueda ver el equipo, que participe con nosotros, que vea al equipo jugar y que poco a poco todos nos sintamos orgullosos del club y de su equipo. Y a ver si vamos enganchando a más gente para que se acerque los viernes por la noche al Polideportivo Pisuerga. Necesitamos esa masa social, tanto en la ciudad de Valladolid como en la provincia. Y ojalá estos partidos sirvan para enganchar a unos cuantos socios más, tanto jóvenes como buenas familias. Nos dejamos aquí, no tenemos tiempo para más. Mañana, entre otros, veremos imágenes del partido que ha disputado esta misma tarde, el Aula Cultural y el Atlético Guardes. Adiós, hasta mañana. Adiós.